Bienvenidos a San Carlos, estamos en la consulta en El Porvenir. Y hoy les traigo un plato que está bueno para picar así entre amigos y reutilizar cosas. Por ejemplo, el pan viejo. ¿A quién no le quedó un pancito viejo ahí? Estos son los bollitos que usamos para el restaurante. Voy a decir, bueno, ¿qué hago con el pan viejo? Boudin de pan, si no sos fanático del budin de pan. Otra de las cosas que podés hacer con esto son rebozados. Vamos a hacer un pescado frito con una salsa tártara, que es una salsa muy rica, que es una mayonesa que se hace con pepinillos o con pepinos encurtidos, que queda muy buena. Y vamos a reutilizar el pan. Entonces vamos a usar este pancito, ya lo vamos a usar en un ratito. Y lo que vamos a hacer ahora es, con una procesadora, tengo pescado acá, que lo que voy a usar es merluza, para mí es de los mejores pescaditos para freír y aparte es barato. Vamos a ir desmenuzando un poco entonces el pan. Acá adentro, pan viejo, es lo ideal que sea pan viejo, no el pan fresco, sino hacer cosas con pan que ya no vas a usar. Ese pan que se pone duro. Por ejemplo, rebozados, queda muy bueno para hacer. Lo vamos a partir ahí, para ayudar un poco a la máquina, en trozos medios grandes. Por otro lado, lo que voy a hacer es, tengo acá perejil picado, vamos a usar una o dos cucharadas de perejil picado también para esto. Ahí va. Cosa que el rebozado tenga sabor, que no sea solamente pasarlo por pan rallado, sino que ayudarlo, darle rico sabor a ese rebozado. Le vamos a poner una cucharada también de pimentón ahumado, que esto le va a dar un sabor muy interesante. Y tengo ajo en polvo también, que también una pizquita. Ojo con el ajo en polvo, pues... Se siente. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, y vamos a ver acá cómo se comporta nuestra amiga. Entonces, vamos acá, trabamos. Y le vamos a dar... Yo no quiero que se me haga un polvo esto, sino lo que yo estoy buscando es una especie de panko. Ese pan rallado japonés, como con escamitas. Hay que ir moviéndolo, hay que ir procesándolo, hasta que lleguemos al punto que queremos. No necesito un pan rallado tan finito, sino que me queden pedacitos por ahí que van a quedar buenos. Me va queriendo, perfecto. Le vamos a dar un poquito más. Eso es lo que estamos buscando. A veces te lleva un poquito más de tiempo de procesado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que tenga esa textura, ese tamaño del que nosotros buscamos. Esto, si querés, lo podés poner a secar arriba del horno para que te quede bien, bien sequito, o directamente, así como está, si lo vas a hacer en el momento, lo usás así. Pero si quisieras hacer tipo un panko para rebozar, por ejemplo, sushi y freír, así como está, lo ponés arriba del horno, lo dejas dos días arriba del horno, un horno que vos uses en la casa, que te seque, y ahí lo dejas. Y se te va a secar, se te va a poner crocante y va a hacer siempre mucho mejor que un pan rallado. Ahí está. Bueno, acá tiene un tamaño que nos puede andar muy bien. Entonces, preparamos ahí nuestro pan rallado. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en un recipiente y por acá vamos a pasar el pescado en un rato. Perfecto. Fíjate qué lindo color que tiene y ni te digo el aroma que desprende esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro pescado. Elegí un pescado fino, que es la merluza, la vamos a cortar ahí en láminas. Esto, por ejemplo, si tenés a los chicos en vacaciones o están de, que no van a la escuela o simplemente para darles de comer un poco de pescado. Es una excelente forma darles de comer esto. ¿Por qué? Porque frito pasa de otra manera. Importante, antes de que lo rebocemos lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal. Ahí está. Un poquito de sal. Una vez le ponemos un poco de sal, casco un huevito acá, y lo que vamos a hacer es romperle la liga con un poco de sal y pimienta también. Y por acá vamos a pasar el pescado. Podrías no pasarlo por huevo, pero, bueno, es un tema de riesgo. ¿Por qué? Porque el pescado ya tiene una proteína. No sé si alguna vez has metido dos o tres pescados en el horno, viste, se te pegan. Esa proteína va a hacer que se te pegue el pan rallado también. Pero por ahí, para que te quede un mejor rebozado y más crocante, pasarlo por huevo que te va a quedar mejor. Entonces, vamos a ir pasando los pescaditos por huevo y después por pan rallado. Puedes darle doble rebozado si querés, pero yo creo que con uno va a estar más que bien. ¿Eh? Entonces, los vamos moviendo así, bien embebidos en el huevito. Esta receta, por ejemplo, podés hacer con lenguado, con merluza, con abadejo, con mero. Queda bien con los pescados blancos, denominados blancos, que son los pescados que no son grasos. Probozado, frito, y sobre todo, como te digo, para los chicos, una excelente opción. Y aparte, estás usando el pan rallado que no sabías qué hacer o ese pan duro que no sabías qué hacer. Los vamos a pasar, entonces, por pan y uno por uno los vamos a ir aplastando así y sacando. No es un rebozado demasiado grueso el que les quiero hacer, sino solamente que estén apanados y esto después cuando lo freamos se va a poner crocante. Entonces, imaginate toda esa costrita crocante va a quedar realmente buenísimo. Tengo ya los pescaditos apanados y acá lo que vamos a ir haciendo vamos a ir friando. Ya estuve teniendo algunos al aceite. Aceite caliente pero no tanto. Ahí va, los vamos a ir friando. Recordá que estos los pescados para mí es uno de los mejores métodos de cocción freírlos porque quedan bien húmedos adentro, quedan crocantes y no necesitan tanto tiempo de cocción. Una vez que esté dorado el apanado ya sacalos. porque si no se nos secan. Y al estar tan finitos se cocinan muy rápido. Ahí va. Mirá que bonito que queda el rebozado que le acabamos de hacer. Lo vamos dejando acá. Ahora le vamos a poner sal. que es lo importante de esto que el perejil que era verde siga estando verde. Y después la cocción son nada, son segundos porque es un pescado muy finito. Entonces el primer calor que le dé ya queda cocido y de paso queda húmedo que queda buenísimo. Ahí está. Vamos a ir friéndolos. Damos vuelta a la tabla y ahora vamos a preparar entonces la salsa con la que vamos a acompañar estas especies de nuggets de pescado que van a quedar también. ¿Qué va a tener la salsa? Tengo pepinitos en conserva que lo hemos hecho acá incluso en el programa varias veces. Partes iguales de agua y vinagre azúcar los cortás bien finitos lo calentás bien y los pones ahí adentro. Después le podés poner clavo de olor pimienta en grano la hierba que a vos te guste y ahí te haces tus pepinos encurtidos. Y vamos a usar zanahoria vamos a hacer una salsa tártara que va a ser para mojar estos pescados que queda buenísimo. Saco ya los últimos muy bien bueno el pescadito este crocante es una locura. Dale esto a tus chicos te lo van a agradecer queda realmente muy bueno. Mirá como vienen ahí perfecto sobre el final un poquito de sal. Entonces tengo acá mayonesa tengo unas zanahorias baby lo podés hacer con cualquier zanahoria nada más que esta yo las tengo y son fáciles para cortar en chiquitito que es como las necesito para la salsa tártara. No están hervidas nada en crudo las voy a cortar en cubos pequeños ahí está y vas a morder y vas a sentir la zanahoria cruda adentro de la de la salsa y va a quedar buenísimo. Cortamos pequeños cubitos si no agarras una zanahoria grande la laminás bien finita y después la cortás en pequeños cubitos. Zanahoria adentro perfecto después voy a agarrar unos pepinitos en conserva sirven los chiquititos también que vienen en lata pero siempre tratamos de que hagas lo tuyo casero esto le va a aportar vinagre le va a aportar acidez a la mayonesa y va a quedar buenísimo y esta salsa para mojar la pesca frita queda tremenda y le vamos a poner también un poco de jugo de limón sal y un poco de aceite de oliva también le vamos a poner un poco de perejil picado y esta va a ser la salsa para nuestro pescado mezclamos bien ahí nuestra tártara no, no mirá lo que es esta salsita y vas a mojar el pescado en esto es una locura momento entonces de emplatar recuerden que hicimos nuestro pescado frito que lo freímos en el pan rallado viejo lo procesamos al pan el pan tiene un poco de jengibre en polvo tiene ajo en polvo tiene perejil picado tiene sal pimienta todo eso lo procesamos y freímos el pescadito hicimos como unos nuggets caseros usando el pan viejo que está buenísimo y hicimos la salsa tártara que es una mayonesa con zanahoria pepinitos en conserva que los podés hacer vos o los podés comprar el frasco lo picás y se lo ponés a la mayonesa y el pescado las frituras quedan muy bien con esta salsa porque tiene esa acidez que necesitan más allá del limón y esto entonces vamos a armar nuestro plato tengo mi salsa tártara acá ahí está vamos a ponerla mostrando como que los pescaditos hay que ir mojándolos ahí y esto vos los vas mojando los vas poniendo ahí los vas comiendo bien crocante ese interior que te queda bien húmedo del pescado y la salsa que le da ese fresco tenemos unos cherries en conserva lo hacemos nosotros acá que les vamos a dar un poquito de humedad ahí tenemos plato rico para comer con los niños para hacerlos comer pescado terminamos con unas hojitas de cilantro que le va muy bien siempre al pescado y un poco de perejil perfecto plato simple del día de hoy nuestro pescadito frito con pan viejo aprovechenlo para hacer algo mirá que linda fritura que te queda ahí vas comiendo vas untando una muy buena entrada para una juntada para que coman los niños aprovechemos no tiremos nada no estamos en época de tirar nada pescado frito el que a vos más te guste en este caso merluza así que los dejo con la receta vamos a leer los ingredientes nos encontramos muy pronto como siempre chau chau